...de la flota del almirante Banderdóes a la ciudad de Las Palmas y que terminó con una historia de los milicianos y de las fuerzas españolas sobre los invasores. Como participamos en la celebración de la efemérides cada año, es más, la económica junto con otras instituciones, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el de Las Palmas, fueron los que consiguieron rescatar del olvido y traer a la memoria histórica de esta ciudad y de esta isla la batalla del Batán. Nosotros en este acto no solamente recordamos la batalla, sino que tratamos de ampliar la efemérides a tratar asuntos de historia militar, asuntos de la defensa y de la seguridad y de esta temática que tratamos habitualmente a lo largo de todo el año, aunque esta es una fecha, digamos, especial en la cual no dejamos de recordar la batalla. Hoy va a estar con nosotros el coronel Don Jorge Clavero, coronel jefe de la base de Área de Gando, que va a hablar de su libro sobre los hermanos Martín Campos, aleadores de la guerra civil. Es un... hace ya unos meses que nos visitó y nos contó de qué iba el libro y nos pareció interesantísimo. Costó un poco convencerlo para que viniera a hablar de él. Tardó tiempo decir sí, pero finalmente lo conseguimos, el libro es fantástico, lo... bueno, fantástico no, es terrible, es terrible, pero fantástico que alguien se ocupe de este tema, eso es lo que quería decir. Y yo, sin más regómeno, solamente decir que a continuación vamos a entregar la medalla al mérito de la Real Sociedad Económica al almirante jefe del mando naval de Canarias, don Manuel de la Fuente, y al anterior jefe del mando aéreo, don Javier Soto. A continuación, el coronel Don Jorge Clavero Tino. Gracias. 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 Bueno, pues, buenas tardes. Para mí es verdaderamente un... en fin, es un orgullo estar aquí, estar en la Real Sociedad Económica, que tiene cerca de 250 años, corréjeme si me equivoco, pero fue en 1776, en febrero, cuando se instauró, o sea que lleva 250 años dedicada al principio a temas económicos, pero siempre muy ligada con la cultura. De hecho, creo que hay un hecho, no sé si se conoce, en la ciudad fue la primera imprenta, corréjeme si me equivoco, pero en 1800 la Real Sociedad trajo la primera imprenta a Las Palmas, con lo cual no hay mejor sitio que este para presentar un libro. Bueno, y voy directamente al tema, no es más que un libro lo que me gustaría hablar aquí, hablarles a todos ustedes, esta tarde es contarles una historia. La historia de dos jóvenes de un pueblo muy pequeñito, de la provincia de Valencia, que deciden en los años 20 hacerse pilotos, algo verdaderamente nuevo, novedoso y, en fin, arriesgado. Y que ambos acaban peleando, luchando en la guerra civil, cada uno, por las circunstancias que les explicaré, cada uno en un bando. Es una historia que muchas veces se ha oído hermano contra hermano, pero esta es verdaderamente una historia trágica de una familia que por lo próximo a mí, no solo por la profesión, sino por la circunstancia geográfica de donde son, me llevó a investigar. Me gustaría indicarles brevemente un índice de trato de ser muy breve, puesto que verdaderamente hoy el acto verdadero es la imposición, la entrega de medallas al general Salto y al almirante Manuel de la Puente, a quien ya felicito desde aquí por su nuevo nietecito, ¿no? Enhorabuena y felicidades. Bueno, voy a centrarme en el libro. Me gustaría empezar diciendo por qué nace esta historia, cómo un militar, un piloto se dedica a escribir. Yo no soy escritor ni soy historiador, pero es una historia que verdaderamente me atañe y por eso me dedique. Ahora se lo explico a ustedes. Antigüedad es mi pueblo, como era un pueblo de hace 100 años, quien vivía, cómo es posible que de aquel pueblo tan chiquitillo salieran estas voluntades de hacerse pilotos, hablaré de los dos, de los dos hermanos, cómo empiezan a volar el servicio de aviación, por supuesto la guerra, cómo tienen que afrontar cada uno la guerra y el desglace. Al final tendremos unos minutos en función del tiempo o posteriormente comentamos lo que les parezca. No es un relato sobre la guerra civil en sí, sino está muy centrada en estos dos jóvenes de veintipocos años que les pilló la guerra siendo pilotos. ¿El porqué de la biografía? Pues yo lo he dicho, somos de un pueblo, yo soy de ese pueblo, de la provincia de Valencia, en la que estos dos chicos empezaron a volar. Yo desde crío siempre estaba la oreola, esa del vuelo, que ser piloto. Ya un familiar anterior a mí, ya mayor, jubilado por supuesto, también fue piloto militar, posteriormente estuvo en las líneas, en las líneas aéreas, pero ya estaba esa, no sé, esa idea de volar en un pueblo, como digo, que nada tiene que ver con ningún aeropuerto próximo ni base aérea. Y es porque estos dos jóvenes dejaron la semilla allí, de hecho llegaron a ir con un avión en el año 34, imaginaos lo que es llevarse un avión, un biplano, que pesa 1500 kilos a un pueblo chiquitillo, donde solo había animales, mulas y burros, ni siquiera automóviles, pues tomaron tierra. Y aquello fue, pues no sé, como si ahora cae una nave aquí, al lado, ahí, qué sé yo, en el ingenio, ¿no? Y entonces algo verdaderamente impactante, y eso ha perdurado. Entonces, también al lado de eso, se sabía que murieron en la guerra, desde el bando nacional había una historia completa, se sabía muy bien, me ha resultado muy fácil encontrarlo. Pero del bando republicano es difícil reconstruir la vida de un piloto, no digo de un gran piloto, de los que ha estado, de que es un as, de la república y encima ha podido terminar la guerra, sino de los que murieron en mitad de la guerra, es más difícil, es más difícil encontrar la documentación. Pero, no obstante, yo, en fin, me vi obligado moralmente a rescatar esta historia que prácticamente no se conocía, no se conocía del republicano, prácticamente no se sabía si era mecánico, si había volado, lo cierto es que llegué a ver, en el largo lo conto, que ascendió durante la guerra teniente, es decir, la república, la extienda teniente, luego el que estaba el bando republicano, verdaderamente estaba participando de la guerra. Y bueno, este es el motivo por el que empiezo a investigar esto, toda este, en fin, esta historia que me lleva un par de años, principalmente basado en los archivos militares, Villa Viciosa de Odón, por parte del Ejército del Aire, el archivo de la guerra civil en Salamanca, donde tenía toda la información, la sigue teniendo todavía en los originales, Castillo de Montjuic, por ejemplo, en Barcelona, Guadalajara, lo relativo al ejército de tierra, Ávila, tiene otro archivo también relativo a las operaciones del norte de la meseta, en fin, los archivos a los cuales puedes reconstruir, y si alguno se anima, que sepáis que podéis reconstruir la historia de cualquier antepasado vuestro, buscar información y prácticamente encontraréis de todo. Esta es una foto de mi pueblo, del año 32, la primera foto del levantamiento que se hizo, entre el año 28 y el 32 se hizo un levantamiento de todos los pueblos de España, primer dato para el que quiere investigar, y esta es la escuela hace 100 años, la escuela de mi pueblo hace 100 años. Imaginaos la disciplina de un solo maestro para todos esos críos. Entre esos, todos esos críos están estos dos, César y Augusto, hermanos mayores de hijos del veterinario. El veterinario es de un pueblo de al lado, que se llama Torquemada, se casa con una señora de otro pueblo próximo, y hace los estudios, el premio a los estudios en León, que era veterinario, se instalan en mi pueblo de la antigüedad y llegan, pues, entonces el veterinario, francamente, con el médico y el cabo de la guardia civil, eran, en fin, las personas importantes, y allí estos críos empiezan a estudiar. El hermano mayor es buen estudiante, ambos estudian en Valladolid, y el colegio, el hermano mayor, que se llama César, nace en 1906, y se ingresa, estudian en Valladolid, un colegio que se llama Asalle, internos, y siendo buen estudiante, ingresan en caballería, en la Academia de Caballería, ya estaba en Valladolid, y mucho antes estuvo, y bueno, pues hace sus cursos, y es un cadete de caballería, muy dedicado a la equitación, he visto, he seguido todo su hoja de servicios, llega, es un, desde luego tiene, yo creo que era un buen atleta, un buen deportista, he llegado a ver que en una competición gastó, ganó 3.000 pesetas de la época, estoy hablando del año 27, 28, y he visto al rey de sus nóminas, era el sueldo equivalente a seis meses, lo cual, verdaderamente, eran premios cuantiosos, eran concursos hípicos de una semana, de la Coruña, he visto, de Naranda, de Duero, en Sevilla, de cualquier forma, era un excepcional deportista. Sigue César, el mayor, como digo, sigue su carrera, es teniente, sale de la academia, y, pues su hoja de servicios, pues está destinado en León, perdón, en Burgos, en un regimiento de lanzueros, número 4, está destinado en Burgos, y es un teniente de caballería, que sigue su proceso normal, en la hoja de servicios, encuentro competiciones de ametralladora, de tiro, de arma larga, de arma corta, normal. Su hermano menor, que es este, Augusto, no es tan buen estudiante, no se le entiende a hacer alguna carrera, pero su padre decide mandarle a hacer el servicio militar. Evidentemente, lo van a hacer el servicio militar al mismo regimiento en el que está formando en Burgos. Estando en Burgos, muchacho de soldado, entabla amistad con gente que sabe que en Madrid hay una academia privada que empiezan a que vuelan los chavales. Y hacen muerecitos, es una academia de don Ernesto Navarro, que los que sois aficionados de la isla, don Ernesto Navarro fue piloto militar, luego piloto civil, y estuvo encargado de los servicios aeronáuticos en los años 28, 29 y 30. Es él el que viene a inspeccionar Gando en diciembre del 29 y se lleva el informe del Cabildo diciendo que Gando es el sitio mejor para hacer un aeropuerto en la isla y como saben ustedes, en 1930 se declara Gando, el panorama de Gando, como de interés y primer aeropuerto. Bueno, este señor tenía como negocio esta escuela que tenemos aquí. Esta escuela, a gusto, con sus ahorros, se hace piloto. Hacen en total de 5 horas de vuelo, que para los que volamos es muy poquito, dando vuelecitos de 15 minutos, todo sobre prácticamente por lo que él escribe encima de Guadalajara, en el campo, porque se disparaba el motor. Eran aviones con muchos problemas, un avro 504, aviones con un motor de 90 caballos que pesaba casi mil kilos, para llevarse mil kilos arriba con 90 caballos, imaginados las dificultades, en fin, los comientos de la aviación. Bastantes accidentes pequeñitos, pero la verdad es que este grupillo de pilotos, de chavales, empieza a hacerse con sus ahorros y hace piloto, ni piloto privado vamos a llamarlo, o piloto. Hay que resaltar que este primero de la izquierda, que se llama Andrés García Calle, luego él se puso la calle, es íntimo amigo de los hermanos Martín Campo, y termina la guerra civil como jefe de la aviación republicana. La calle es un héroe, es un as de la aviación republicana, era íntimos amigos y es, como veis, es el germen de la aviación, de la aviación de caza, de la aviación de combate. Bueno, pues sí, imaginaos, Augusto, el hermano menor, nace un año después de César, y es soldado, soldado de caballería, y se hace por su cuenta piloto. Para pasar a la aviación militar había que hacer una prueba en vuelo los que ya eran pilotos, y él solicita, he visto en su obra de servicios, solicitar varias veces hacer la prueba en vuelo. La prueba en vuelo tenía que hacerla un vuelo con un militar, que él bien la hacía en Alcalá, una escuela que había, bien la hacía en Cuatro Vientos, por ejemplo, y él lo solicita en varias ocasiones, pero claro, tenía que ser distinguido o tener cierto enchufe para que el arma, el servicio de aviación en su momento, te cogiera como soldado piloto. Al final lo logra, logra y entra a ser un soldado de aviación, que es la foto que os he puesto antes. Como veis, la época de la República, posteriormente, es el rotis y el emblema que tenemos sin corona, puesto que es la época de la ropa. Bueno, el Augusto, el primer, volvemos a el hermano más pequeño, se suelta, que es el primer vuelo solo, para nosotros los pilotos, el primer vuelo solo es muy importante, puesto que has estado volando con tu profesor, normalmente en la cabina de atrás, enseñándote, o con la cabina de atrás y en la de adelante, y ya llega un momento en que a una serie de vuelos tu profesor dice tú puedes volar solo. Y esta es el vuelo de suelta, que me lo ha dado la familia, todas estas fotos, la has ido encontrando a través de la familia y a través de archivos, en octubre del 28, como veis, ¿de acuerdo? Entonces, empieza ahora. En aquellos tiempos, hablo muy brevemente, o que quizás me estoy extendiendo, no quería extenderme, hay una serie de escuelas, brevemente, los pilotos se hacían, en aquellos tiempos casi no había una formación militar, la gente se hacía de piloto prácticamente por su cuenta, en el Prat, o en Guadalajara, o en Albacete, con un alguien que tenía un avión privado, y luego trataba de presentarse a la academia. Lo que sí hacía el ejército eran cursos, desde el principio, eran cursos de observador. El curso de observador era un curso en el que se te formaba para orientarte en el aire, para llevar a un piloto a un punto determinado, un rumbo, volver a la base, en fin, eso sí, desde el principio se empezó a hacer, ¿de acuerdo? Estas eran las escuelas, luego a la hora de ellas, pero vamos, básicamente la formación, sí es cierto que luego, a medida que pasaron los años, en el año, por ejemplo, su hermano después, ya sí hizo un curso militar de vuelo, pero en estos orígenes, los pilotos prácticamente se pagaban ellos solos. Augusto, como estaba diciendo, se suelta, se hace soldado y es destinado a los Alcázares, donde están los Alcázares, había, bueno, hay tres campos allí, los Alcázares, San Javier, sigue allí, y el Carmolín, y allí es donde estaba la escuela de tiro, de ametrallamiento, lanzaban bombas sobre las islas que están en el Mar Menor, no os que lo conozcáis, bueno, allí se hacía la instrucción y él pasa allí destinado y acaba siendo profesor, sargento, por el tiempo, sargento, profesor de la escuela de tiro en los Alcázares, ¿de acuerdo? Esta es una foto suya, ya se pintaba, como veis, muñequitos, de los aviones, esto es un Lorin, que es el que él volaba allí, tenían ametralladoras, los aviones estos tenían ametralladoras sincronizadas con la hélice y pasaba la bala cuando había pasado la hélice, al principio eso costaba, costó mucho, de hecho, en fin, era uno de los grandes retos sincronizar el paso de la hélice con el disparo de la ametralladora, puesto que las ametralladoras van en el tubo de lo que se va. Escuadrilla I2, donde volaba Augusto sobre el Mar Menor, un accidente que estuvo recogiendo, está constatado, lo digo todo esto, lo paso rápido para que veáis hasta la cantidad de cosas de información, un accidente de un avión que fue a recoger, que era constatado, los aviones lo reparaban, lo revisaban en cuatro vientos y volviendo, haciendo una prueba en vuelo, tuvo un accidente. Escuadrilla en formación, todo esto es el campo de Murcia, que algunos conocemos bien, imaginad lo que es el Mar Menor, allá al fondo San Javier, ahora está lleno de chalés, ni una casita, y ahí tenemos al sargento Augusto, que es el hermano menor, y volvemos a César, oficial de caballería. César es oficial de caballería, estamos ya en el año 30, y decide, a través de su hermano, que quiere cambiar de arma, o cambiar de servicio, y decide presentarse a aviación. Para entrar en aviación, pide el curso de observador, que se hacía en cuatro vientos, ¿de acuerdo? Él pide el curso de observador, y le aceptan en marzo de 1930, para cambiar de servicio. El director del curso, lo digo como, en fin, como dato importante, lo veis en el centro, es Mariano Barberán. Barberán fue, en fin, para nosotros, una persona muy importante, un gran técnico, un gran navegante, director de esta escuela, y héroe del vuelo, de Sevilla, como sabéis, a La Habana, en el 32, en fin, sabéis que, en la siguiente etapa, hicieron la gran etapa, Sevilla, Camagüey, La Habana, y en el siguiente tramo, que era mucho más cerco, mucho más cortito, y con menos problemas, se perdió el avión, y murieron, tanto Barberán, como su piloto, que era el teniente, Joaquín Collar. En fin, el centro Barberán, y este es el curso, de los años 30, era como el tercer curso, de observador, de forma formal, vamos a decirlo, o sea, como digo, los comienzos, ahí veréis, la diversidad de uniformes, uniformes, los militares, nos llamaron la atención, uniforme de aviación abierto, cerrado, de infantería, de caballería, uniforme, en fin, hasta los calcetines, simpáticos, de abajo a la derecha, que tiene ahí. Bueno, César, acaba el curso de observador, y es mandado a África, y hasta ahí, voy a hacer un inciso, en una cosa que para nosotros es importante, para los pilotos, que es el espíritu del vuelo, y ambos pilotos terminaron volando aviones de caza, es decir, volando solos, para nosotros es importante, y me gustaría hacer, mención a lo que dicen los dos, digamos, ases, ases de la guerra civil, por un lado, el as de la aviación nacional, Joaquín García Borato, muy conocido por todos, 40 derribos, dice, el piloto de caza debe ser joven, sano, fuerte, voluntario en su destino, y de gran competitividad, es decir, alguien que sea solo, porque en el fondo, el piloto está siempre solo, sea capaz de tirar para adelante, que no se esconda. Y a la vez, Andrés García Lacalle, como digo, amigo íntimo de ellos, de fuerte en la guerra, dice, de cualquier civil puede hacerse un buen soldado, pero nunca un piloto de caza, si no tiene la condición básica de serlo, decisión, agresividad, y dominio de él. Ambos eran ases de la aviación. El concepto as de caza, as de aviación, es cuando pasas de cinco derribos. A partir del quinto derribo que has hecho, eres as de caza. Eso se establece en la primera guerra mundial, lo establecen los franceses, por la grandísima cantidad de pérdida que tenían, y establecen esto como, digamos, incentivo, propaganda, para que los jóvenes se apuntaran y ya empezaban a salir en los periódicos, ¿de acuerdo? Ese concepto perdura, aunque francamente las guerras de estos días pues es dificilísimo tener tantos derribos. César es destinado, después de este curso, hace el curso de vuelo, y así se enrolla en el tema del proceso de formación de aviación, y es destinado a Tablada, está en Tablada un año, pasa destinado a Getafe, a la escuadra número 1, grupo 11, aviones de caza de 1x52. Estos son diversos carnet suyos, me llama la atención que se inscribiera con el número 1131 en la Federación Internacional de París. La verdad que creo que serían 1131 pilotos españoles, no podrían ser en Europa tan pocos pilotos. Lo cierto es que en la Guerra Civil, para que os hagáis una idea, había unos 400 pilotos del servicio de aviación y 100 pilotos del armado. Entonces se llamaba servicio de aeronáutica naval, ¿no? Entonces unos 500 pilotos, en el año 36 había 500 pilotos en España, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Bueno, he visto el uniforme de piloto, ya de la, pasa de su uniforme de caballería este de aviación, y, bueno, hago una mención, ahora ya estamos en el año 34, sigue su vida normal, hago una mención a este vuelo que hicieron, esta su familia, ya en el año 34, el cura del pueblo, los padres, ¿eh? Don Ricardo, Ñeda Máxima, César en el centro, en fin, una foto familiar de antigüedad, cuando él, él con un mecánico, van al pueblo, toman tierra, la gente ve el avión, se quedan, y por la tarde despegan y se vuelven a Getafe. Es decir, fue un hecho de este verdaderamente un hito en toda aquella zona, ¿no? Que alguien fuera con un avión. Deciros que en aquella época volaban concursos, volaban, hacían concursos de, esto previo a la guerra, evidentemente, hacían concursos de precisión, volando a Albacete, a Getafe, a Albacete, los Alcázaris y Vuelta, pasando por unos puntos a unos determinados momentos y horas, haciendo unas fotos, y en el concurso de este año, del 33, la patrulla, aquí vemos, los tres pilotos de esa patrulla y todos los mecánicos detrás, quedaron los segundos de España, con lo cual, pues bueno, pues aquello daño patrullo. En el centro, en el capital, en el marzo de Puña, pasó toda la guerra en prisión, esto es Getafe, ¿eh? César y un teniente de apellido Media Villa era la patrulla. Las patrullas entonces volaban de tres aviones siempre, que era la forma de volar, el líder y otros dos. A posterior y durante la guerra ya se cambió y siempre se volaban parejas. Ahora seguimos volando igual en parejas, para que cada uno vigile al otro. Entonces era un líder y dos de cola que le vigilaban continuando. Bueno, ya veis como iban, como vestían. Entre ellas unas fotos, unas fotos que conseguí, que me dio la familia, a ver si estáis atentas las chicas y notáis algo en esas fotos que son las iguales, hay un denominador común. Veis que siempre está la pareja, ahí se deduce que tenía novia, la chica siempre está de la misma forma y al lado. Bueno, cosas de estas son las que te ayudan a buscar, quién era la chica, dónde estaba, cómo se llamaban, dónde vivían y la verdad es que al final hay pequeños detalles que te llevan a seguir la pista porque, claro, no encuentras a nadie que viviera con ellos o sí, un mecánico, encuentras gente... Bien. ¿Va bien la cosa? ¿No te has dormido todavía? Bien, entonces va bien. Estamos con dos hermanos que se han hecho pilotos, vienen de un pueblo muy pequeñito con sus ganas de volar, el hermano mayor está en Getafe, el grupo número 11 que es de caza, bueno, un avión que se llama Newport 52 que era el caza, como ahora caza normal, de la época, como ahora podía ser el Eurofighter o el F-18, era el avión bueno que tenían, y su hermano está en la escuela de ametrallamiento que vuela Breguet 19 que es un avión que tiene dos cabinas y lleva, o se arrastraba en un dardo para que otros dispararan o enseñaran algún barrio y así les pilla la guerra civil, ¿de acuerdo? La guerra civil, como todos sabemos, tiene una franja que directamente y la parte sur con Sevilla directamente se pone del bando nacional pero mayormente la península queda en la parte del gobierno la parte republicana si veis Getafe o veis los Alcáceres en Murcia pues ambos empiezan la guerra con la república y empiezan a volar con la república ambos con aviones de la república hacen sus servicios de hecho César como a los tres o cuatro días llega a metrallar y hacer aterrizar una aterrizaje de emergencia un avión que viene de Burgos un dragón en fin lo anota en sus partes él vuela con Getafe y y empiezan los primeros servicios de guerra ¿de acuerdo? hay que hacer notar que como familia tradicional y religiosa entre ellos entre los hermanos y más amigos no estaban muy contentos con la situación y tratan orden un plan para cambiar de bando centran un plan en casa de ellos lo sé por la familia porque me lo contaron conocí bueno ha quedado ha estado viva una cuñada hasta hace muy poco un hermano un hermano que murió hace unos 10 años y en fin ellos me contaron que trazaron un plan para cambiar de bando a lo mejor no se oye medio bien para cambiar de bando trazaron un plan y quedan con un grupo de gente en coger su avión despegar y cada uno claro la gran dificultad que tenían era que tenían que pasarse a la vez los dos hermanos si no iban a tener ahí algún problema entonces acuerdan matarse un telegrama el de Getafe que es el hermano mayor César efectivamente quedaron un día y se mandan un telegrama para avisarse así que van en ese plan de hacerlo ¿de acuerdo? lo dejan en esta MAI y están listos para pasarse este es el avión que volaban empieza la guerra este avión es una foto he puesto esta foto porque es muy significativa esta es una foto en fin, la habréis visto en mi libro sobre todo en fin, un inciso de 30 segundos porque veo todo el tiempo esta foto es muy significativa sale en todos los libros es una foto que el Bando Nacional se atribuye como un derribo del avión republicano de Getafe efectivamente es un avión de Getafe y este avión este avión lo volaba García Lacalle el amigo de estos García Lacalle en su libro que hace en México después de la guerra dice hablando de esta foto y de este día dice estaba haciendo patrulla en Sierra Guadarrama y esperé que viniera mi relevo que era César Martín Campo pero llegó muy tarde y me quedé sin combustible tuve que aterrizar y capote el avión es decir la historia en el sentido que esta foto es súper famosa en la guerra civil está avanzada con la vida de estos César ya se veía que los servicios quizás los demoraba en fin proponen por otro lado a Lacalle que se pase con ellos y Lacalle dice que no quiere saber nada que quiere la república y sigue estos eran los aviones a raíz de que en agosto así como el 6 de agosto hay un derribo de dos patrullas que las dos eran republicanas fueron un capitán de Getafe muere por sus propios compañeros deciden cambiar los aviones que estaban volando con el mismo tipo de avión deciden cambiarles y el bando nacional les pone la cruz de San Andrés como veis atrás la cola y un punto negro y los republicanos porque le pintan eran las franjas rojas puesto que tenían el mismo material eran la misma gente y volaban muy cerquita a raíz de esa muerte de ese capitán que era un capitán muy conocido por todos los en fin de Getafe evidentemente deciden dar el paso e irse ¿de acuerdo? en ese sentido quedan os lo diré quedan en agosto era como el 10 de agosto aproximadamente quedan en se manda César un telegrama todo esto lo sé por la familia diciendo todo bien en Madrid lo manda a los alcázares para al día siguiente en fin cambiar de bando Augusto no estaba en los alcázares nunca recibe el telegrama César coge su avión preparan con otro avión una especie de persecución y acaban tomando ese día en burgos o sea el hermano mayor César con su avión con un avión como este un 4-52 acaba despega de Getafe a una patrulla y acaba tomando en burgos su hermano el pequeño Augusto nunca recibe el telegrama puesto que no estaba había salido de patrulla estaba de estar de estar acá afuera creo que en Granada y cuando vuelve al día siguiente se encuentra que le están esperando y le dicen que lo tienen que detener porque su hermano ha cambiado tal se ha fugado con un avión y tal le llevan a Madrid le detienen le detienen en el interrogatorio tres días y al final el teniente coronel el jefe de Getafe el teniente coronel Camacho va a casa de la familia vivía en el Madrid eso me lo he saltado un poquito pero ya vivía en el Madrid había muerto su padre y vivía su madre con tres hermanos más pequeños se acerca a su madre y le dice a Augusto tu hermano se ha ido tu familia se queda en Madrid tú puedes hacer lo que quieras y evidentemente Augusto no puede en fin continúa tiene que dar la cara puesto que su familia depende de él evidentemente su madre y sus hermanos a partir de entonces sigue Augusto volando en la república no puede dar un pie falso porque la familia se queda sola en Madrid pasándolo muy mal y así empieza la guerra ¿de acuerdo? Volviendo a César César está en el Bando Nacional y empieza es destinado a este tipo de avión que es el Geinke 1111 cuando empieza la guerra los alemanes traen su mejor avión que entonces era el Geinke 1111 este tipo de avión el caza que tenían era un avión que enseguida se quedó viejo obsoleto y en fin características con respecto a los aviones rusos los rusos traen el USIN 15 y el USIN 16 que os sonará el Chato y el Rata que son mucho mejores y les acuden pero los alemanes rápidamente empiezan a producir y a pensar en un avión nuevo que es el MESER el MESER 109 que luego acaba volando en la segunda guerra mundial y que ya participó aquí de cualquier forma este es el avión que traen los alemanes y empiezan a compartir y al pasárselo JEC que es un piloto de primera línea pues empieza a volar este tipo de avión ¿de acuerdo? participa en diversos voy a ir a casos determinados participa en diversos en fin batalla sobre todo está en el sur al principio en Córdoba y luego es destacado ya en diciembre en fin lo veréis el que tenga en tres en diciembre es destacado a finales de diciembre es destacado a Caudet puesto que vuelve a levantarse otra vez contra Teruel en una ofensiva republicana ¿de acuerdo? son destacados a Caudet y en Caudet este día que están ahí los tres capitales más antiguos de la escuadrilla como veis Marrique Montero que acaba terminando como jefe de escuadrilla la guerra Arija es el chico del centro y a la derecha Martín Campo los tres jefecillos de esos seis aviones que tenían allí provenientes de los alemanes ya de forma autónoma jefes de escuadrilla en fin volando misiones a tope ese día al día siguiente de esta foto empiezan muy bien atacan y derriban un un poter un avión francés un bombardero de la truco Marro al que esté metido en la guerra civil y suena un grupo de de gente joven que viene en las brigadas y que vive en Madrid y en fin son verdaderamente extravagantes y simpáticos salen en todos los periódicos sobre todo en Francia e Inglaterra derriban un avión de esa compañía que vuelven eufóricos pero al siguiente vuelo el del centro a Arija es metido entre una formación de tres aviones rusos y le derriban no puede saltar y cae para ellos es un cae muerto un mazazo lo cierto es que no se logra recuperar por cierto por la tarde cuando están volviendo de un periodo tardurno casi al anochecer con los aviones en el suelo les ametrallan de forma que les machacan les machacan totalmente los seis aviones que tenían los que habían perdido por la mañana aquel día es nefasto para ellos y se tienen que volver a Sevilla con los aviones desmontados a recuperarse esto fue a finales de diciembre de 36 llevaban en la contienda ese tiempo y como os digo los aviones se vuelven todo eso me lo contó bueno me lo contó posteriormente este señor este señor es un piloto que quedaba en su tiempo cuando dice el libro vivía y que se llama Keipo de Llano y no es el Keipo de Llano que todos conocemos sino su hijo el hijo el hijo de Keipo de Llano que podía no ser villano en Sevilla era estudiante al comienzo de la guerra civil enseguida le metieron en milicias y se hizo piloto durante los primeros meses y su primer destino su primer destino como alférez fue la espadrilla de César Martín Campo lo encontré en Sevilla en su tiempo pude contactar con él era un hombre muy amable ya mayor más de 90 años pero me contó toda la vida eso es verdaderamente gratificante porque te cuenta cómo vivían cómo sentían dónde se alojaban cómo se movían una espadrilla la poquita gente que llevaban cómo que cada piloto y cada mecánico tenía su avión lo cuidaban y lo conocían en fin fue muy verdaderamente gratificante él me contó todas las correrías las distintas batallas cómo vivieron y cómo combatían hago un inciso porque en fin no sé si me estoy descendiendo pero otra cosa muy en fin significativa de la guerra es cómo esa gente se formaba volaba y despegaba lo digo porque digo que en italiano de antigüedad porque las patrullas de los aviones llegaban en barco llegaban a Sevilla por parte de los italianos o llevaban a Barcelona por parte rusa y similar y en italiano en Sevilla se ensamblaban los aviones se enteraban los pilotos y una patrulla de tres italianos que despegaba de Sevilla para subir los aviones a Ávila pues se perdió y acabó en medio de Ávila acabó tomando en Guadalajara que era un campo republicano los dos primeros no pudieron salir ya pero el tercero se dio cuenta que iban a por ellos dio la vuelta rodando les dispararon por supuesto los dos primeros se quedaron y el tercero con una herida a la cara pudo despegar puso rumbo norte buscando burgos que lo único que sabía que al norte era el bando nacional y acabó en medio de la guerra el avión tomando tierra era el medio de un campo que fue a acamparar a mi pueblo otra parte pum cayó allí todos los señores allí detrás de él ¿quién es este? y el tío con una pistola no dejó acercarse a nadie y tal y claro no sabían cómo comunicarse con el pobre italiano de nombre bargueris sargento y el pobre chico pues nada empezó a subir la gente y el tío con la pistola ya muy nervioso sangrando tenía varios tiros el avión hasta que subió a la guardia civil creyendo que tal pero claro el tío de la guardia civil no sabía se había caído y tal gente en el pueblo ¿qué hacemos? bajaron a por el cura y aquello ya fue lo que el tío ya cuando subió el cura en un burriquillo y tal el tío dijo bueno estoy te he caído bien el avión como decía antes se cuento anécdotas un poco para ver cómo volaban cómo se volaban el avión fue transformándose el Heike 51 que es el que está César volando fue transformándose de un avión de caza puro de combate a un avión de asalto al llegar aviones que combatían mejor como el Fiat el Chirri este avión lo dedicaron no solo entonces hacían cosas tan curiosas como eso que veis el depósito de combustible le ponían una granada lo dejaban caer en fin era una aviación muy de de improvisación ¿de acuerdo? quería hacer un alto aquí en la campaña posteriormente se van estar en la campaña de de diré de de Zaragoza en la contra la división la Carlos Mas estaba cortando la línea que une Huesca con Zaragoza y entonces decidieron hacer una ofensiva ahí se puso en marcha una técnica que para los pilotos pues ha sido conocida que se llamaba la cadena en la que bueno aquí lo veis se empezó a experimentar en ese frente en el que estos precisamente lo digo porque esta escuadrilla de César Martín Campo de Montero y de otros empezaron a entrar en combate siempre teniendo un avión apuntando al suelo de forma que los infantes o las ametralladoras no podían sacar salir del refugio y poder disparar porque siempre había alguien disparando eso tenía les obligaba a la gente a seguir escondida y a la vez les protegía porque siempre había alguien con el morro alto para ver si venía aviones de caza en fin fue una no se llamó la cadena de hecho se hicieron escuadrones de esto y se puso en práctica precisamente con estos aviones y con estas escuadrillas aquí hay unas ilustraciones porque son cosas que os cuento de aviación bien estamos entrando en la fase final estamos en verano del 37 voy dando saltos pero ya os podéis imaginar que si leéis el libro pues tiene un hilo estamos en verano del 37 en el que ha caído ha caído cinturón de acero ha caído Vizcaya y ahora una vez más esta división que se llama Navarra está en el frente en el norte de Palencia precisamente nuevamente vamos a la provincia en el norte de Palencia en Reynosa estancada para romper el frente para romper ese frente necesitan aviación y los pilotos les van moviendo a los adromos volaban despegaban muy cerquita de la línea de frente los vuelos eran cortísimos eran de 20 minutos pero claro no podían permitirse el ojo de hacer tramos largos que luego se perdían sino iban cogiendo como en el fondo no necesitaban más que una era una superficie no necesitaban gran cosa se movían con un camión un vehículo ligero y ahí iban todos mecánicos aceite y los tres o cuatro aviones que tenían era un destacamento chiquitín un mecánico como mucho dos por avión y un piloto por avión y ya estaba se movían 15 personas y ya estaba todo entonces fueron primero a Calorra de Boedo donde precisamente Keiko de Llano dejó así su avión en la toma esta es una foto suya que me la da el hombre y me cuenta lo que pasó y prosiguieron hacia como digo hacia Reynosa para el frente de Santander eran unos días de verano 20 de agosto con mucha lluvia y estaba estancado el frente se estaban pidiendo apoyo y ellos estaban las dos espadrillas estas que digo más otros 12 aviones alemanes los alemanes deciden que la meteo está muy mal estamos en agosto y lloviendo tormentas de verano muy fuertes y no saben no les pegan se van al hotel y se quedan solamente los 6 aviones españoles como les hace mucha presión precisamente de la jefatura de la región desde León entonces deciden despegar se despegan con mucha dificultad 6 aviones y los 3 primeros que los llevaba a la espadrilla de Montero ven que no pueden pasar y se vuelven al campo pero Martín Campos César con 2 alférez tal Simón y tal Ferreira continúan en formación cerrada se meten por el valle de Resaya y van hacia un pueblo donde estaban atascados que se llamaba Barcelona de Piede Concha fin una misión más sobrevuelven las tropas españolas las tropas las tropas de infantería marcaban el suelo con paineles desde donde les estaban disparando o sea ponían en el suelo una especie de sábanas blancas similares para que el piloto mirara desde la ladera y buscara las ametralladoras o donde tenían el fuego entonces se identifican las posiciones donde se habían quedado y empiezan a tirar el armamento con mucha dificultad pero bueno ya habían entrado en el valle y sueltan todos los armamentos quieren volver a salir los tres aviones muy pegaditos y por el mismo sitio y un chubasco muy fuerte no les dejó entonces decidieron salir subiendo por el medio del valle se meten en nubes los aviones muy cerquita en fin uno de los ofentes se mete contra el avión del capitán y se van al suelo se van al suelo estaba muy cerca y se meten los dos aviones en el suelo y se matan el otro sale y como puede un toma tierra en un perdido por ahí ya por la tarde se identifica un poco más el suelo se va a la tormenta despega y vuelve y cuenta lo que ha pasado ahí así murió en combate vamos a decir en acto de bombardeo el hermano mayor en Santander en agosto del 37 o sea que bueno yo fui al pueblo hablé y me encontré con un pastor un señor un mayorcente que me dijo yo sé dónde están los aviones yo subí de aquí en fin esas cosas que vas identificando y reconstruyendo el tema por otra parte sobre este tienes todos los partes el parte que da su comandante el parte en fin tienes documentado todo como fue la misión y que les pasó de cualquier forma el hermano mayor fallece en el hermano mayor fallece en verano de agosto del 37 en Santander volvemos al hermano más pequeño a a Augusto que estaba en los Alcáceres en los Alcáceres tiene un pequeño problema rompe una vaina en una toma como siempre estaban encima de él la verdad es que le quitan las alas de piloto pero luego recurre se vio que no había sido fallo se las vuelven a dar y le destinan a Lérida durante la guerra le destinan a Lérida un espadrón de bombardero lo vuelven a tachas allí y las tienden a teniente he visto en sus boletines en el boletín de la de la república como asciende a teniente durante la guerra o sea el hermano pequeño sigue bueno pero estando en en Lérida sube con un va de normalmente los pilotos no vivían próximos al aeródromo porque era peligroso porque se bombardeaban mucho porque había malas condiciones y vivían en la ciudad próxima un poco alejada donde habría más seguridad y un poco más de comodidad vivían en Lérida y se movían cinco personas casi siempre juntos un teniente de nombre Navas un sargento chamón y un conductor de apellido Acuña que era un chaval estudiante y entre todos se deja ver que hay un pozo de descontento parece ser que urden un plan para coger el avión e irse Augusto no participa no puede hacerlo no puede irse por razones obvias no puede cambiar le debe de seguir porque su madre se quedaron en malas condiciones con los hermanos pequeños y bueno todo esto queda ahí lo cierto es que desde el comisario político que tenían entonces los regimientos se ordena subverstigiamente meterles una persona les meten a un teniente de navío que era observador también volaba de nombre Gené sería catalán y se lo pone en el grupo y va con ellos en la furgoneta por la mañana vuelve y tal y entonces él se va quedando con la copra y redacta un informe amplio que yo he tenido la presencia de leer parcialmente en el que por supuesto les condena claro a partir de esos juicios humanísimos condena a muerte al conductor y al teniente por ser más antiguo que eran los que más lideraron y en ese primer juicio yo tengo la resolución judicial eso lo encontré quedas culpado Augusto porque nada se puede demostrar contra él o sea quedas culpado a los demás dos condenados a muerte de forma inmediata dos cadenas perpetua y él parece ser que nunca estuvo en las conversaciones al menos en ese juicio era clarísimo pero claro esos juicios tenían un componente política tremenda y queda reflejado en la parte de atrás del acta que el comisario político por el que tengo el nombre protesta y dice que tenía que haberlo denunciado tenía que haberlo puesto en las conversaciones puesto que se dijeron a su alrededor y entonces es condenado a cadena perpetua también total a prisión 3 y 3 y 2 y 2 fusilados de forma inmediata van al castillo de Montjuic él está en el castillo de Montjuic y lo cierto es que ya no sabe del castillo de Montjuic también es cierto yo no he encontrado nunca fusilado porque no lo fusilaron hablé con su hermano menor en su momento y él murió en la prisión murió en la prisión muy probablemente por enfermedad de la prisión de Montjuic lo único que he encontrado ha sido el relato que hace un italiano estuvo preso con ellos cayó y le cogieron lo metieron juntos entonces el italiano sí lo cambiaron al año cambiaron y salió y contó como vivían la penuria las amenazas las amenazas de en fin lo que era una prisión en los dos lados seguro que era muy parecido ¿no? y también sé que estaba enfermo porque para reconstruir la vida de alguien es dificilísimo en el archivo de Salamanca que es un archivo civil encuentras visitas a hospital o cosas muy curiosas como la lista de pecunio que es el dinero que le mandaba a la familia y el reparto semanal a través de eso que das cuenta si un tío está vivo o no está vivo si le dan dinero si firma que ha recibido 125 pesetas de su familia es muy curioso pero bueno de cualquier forma no he logrado saber más que murió en el castillo casi seguro murió por enfermedad porque si he visto visitas a hospital con un tema neumónico ya tenía antecedentes también lo vi en fin bajas en su momento por algo de pulmones y lo cierto es que murió su hermano pequeño me confirmó que él fue después de la guerra y que supo que había muerto en una de las celdas y tal y esta es la historia que os quería contar de estos dos jóvenes estas son fotos suyas de una época alegre en Madrid paseando y que les pilló la guerra y ambos murieron muy cerca de los aviones relacionados con la aviación a raíz de la reconstrucción de esta historia y ya con esto termino en antigüedad en mi pueblo pues el ayuntamiento que son unos chicos muy proactivos pidieron que les dejara en préstamo al ejército del aire un avión y aquí está el avión lo llevamos es más grande que el pueblo y entonces no hemos tenido que poner fuera porque no cambia en la plaza pero el avión está perfecto bonito y lo llevábamos hecho festivales aéreos por cierto por coincidencias y por el fin porque es un tema atractivo de llamar la atención se hizo un homenaje a los pilotos de todos los tiempos y este monumento a los pilotos de todos los tiempos cualquier sea su condición lo inauguró el ministro de defensa o sea que al final el ministro de defensa fue el pueblo y participó de esta inauguración nos honró mucho y nada y aquí está todo el pueblo prácticamente o sea que ahora son ahí están todos todos los niños mayores y tal formando la bandera del pueblo debajo del avión y ya está esta es la historia que os quería contar supongo que os he entretenido que me alegro mucho y ya está nada más aplausos muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por esta interesante disertación que es como digo tan interesante como el libro a continuación tiene la palabra el señor secretario don José Díaz Amedra de Morales para dar lectura al acuerdo de la Junta de Gobierno de la concesión de la medalla al mérito del santísimo señor don Javier Santo Martínez Avial general jefe del mando aéreo de Canarias ahora es teniente general tiene la palabra don José Díaz Amedra señoras y señores señoras y señores buenas noches la Junta de Gobierno de esta institución en reunión celebrada el día 27 de mayo de 2015 entre otros que no lo afectan modifican o condicionan adoptó el siguiente acuerdo el secretario de la lectura a la propuesta de la concesión de la medalla del mérito al excelentísimo señor don Javier Santo Martínez Avial general jefe del mando aéreo de Canarias su territorio de trabajo que tanto ha beneficiado a Gran Canaria y sus instituciones públicas sociales culturales y deportivas en el tiempo en que ha permanecido con destino en esta isla especialmente se recuerda su apoyo e impulso a todas las actividades a todas las inolvidables celebraciones del centenario de radiación en Canarias resaltándose además una total disposición a colaborar con esta Real Sociedad Económica como ha sido en las celebraciones de las jornadas aeronáuticas y otros eventos formativos y divulgativos relacionados por el mundo de la aviación por lo que se propone se le conceda la medalla al mérito de esta Real Sociedad Económica debido al país de Gran Canaria adjunta reconocimiento a todo ello se adhiera a la propuesta y la aprueba de la unanimidad lo que certifico a 6 de julio de 2015 en las palmas de Gran Canaria con el piso bueno del director lo recoge el general don Javier Fernández y Fernández Aplausos 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 La lectura del señor secretario del acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se concede la medalla al mérito de esta Real Sociedad al del selectísimo señor don Manuel de la Puente Morra Figueroa almirante y comandante del mando naval de Canarias La Junta de Gobierno en esta institución en reunión celebrada el día 27 de mayo de 2015 entre otros que no la afectan modifican o condicionan adoptó el siguiente acuerdo el secretario da lectura a la propuesta de la concesión de la medalla al mérito al excelentísimo señor don Manuel de la Puente Morra Figueroa almirante y comandante del mando naval de Canarias en la que se expone la destacada labor a favor de Gran Canaria en general como de muchas de sus instituciones públicas sociales culturales y deportivas en particular que se ha derivado de su trabajo desarrollado a lo largo del tiempo en que ha permanecido destinado en nuestra isla destacándose siempre una puntual y total disposición a contribuir directamente en todas aquellas actividades de esta real sociedad económica en colaboración con la Armada en especial en la organización de las jornadas navales que en sus dos últimas ediciones han mostrado su absoluta consolidación como actividad pública e institucional así como en la aceleración de diversos eventos relacionados con la cultura de lo naval en su relación con Canarias por lo que se propone y se le conceda la medalla al médico de esta real sociedad económica amigo del país de Gran Canaria la junta y el reconocimiento a todos ellos adquiere a la propuesta y la aprueba por unanimidad lo que certifico con el vistogono del director muchas gracias aplausos si me permite voy a decir unas palabritas muy breves en nombre de los dos muy muy breves por ahí quiero dejarles con el buen sabor de boca del conferenciante que nos ha dado una magnífica conferencia y creo que para todos muy interesante porque yo creo que todos hemos aprendido algo yo por lo menos mucho señor director de la organización económica amigo del país socios de esta real sociedad y compañeros de las fuerzas armadas que nos acompañáis como todos ustedes bien saben el tiente general Salto se encuentra en Madrid asumiendo su nueva responsabilidad importante como director jefe del gabinete técnico del ministro de defensa motivo por el que por supuesto no puede encontrarse hoy aquí pues estará supongo muy atareado pero me consta que de esta esta medalla se siente particularmente orgulloso tomaré pues la voz en su nombre también en su nombre para agradecer a esta bicentenario institución la medalla que hoy nos impone durante estos dos últimos años en mi caso mucho más en el caso del tiente general Salto pues hemos podido constatar el vínculo tan especial que une a la real sociedad con los ejércitos y con la armada sus puertas siempre han estado abiertas para nosotros para cuentas iniciativas hemos planteado para fomentar la cultura de defensa y resaltando pues las jornadas navales aeronáuticas que en años alternos viene organizando esta institución es siempre una satisfacción recalar en estas tranquilas aguas que invitan a la reflexión al debate y no solo temas de temas relacionados con defensa sino también de otros otros muchos economía cultura y ciencia o cualquier otro de actualidad en la que escuchar a las partes como aquí se fomenta pues es realmente interesante saliéndonos de ese ruido mediático que acompaña a muchos de los debates en los asuntos de actualidad e incluso también para profundizar en nuestros conocimientos en materias tan interesantes como las de los excelentes conferencias que por aquí pasan y por todo ello por todo que para mí supone un gran orgullo recibir esta importante distinción mi agradecimiento por tanto a la Junta Directiva de la Real Sociedad por haberme propuesto y por haberme otorgado esta medalla al mérito a partir de hoy también haré mía la máxima de esta institución o trataré de hacer la mía la aplicación Me Corona esta sociedad como he podido siempre ha podido contar con el apoyo del mando naval y por supuesto de su almirante a partir de ahora me siento por tanto en deuda y supongo que también teniente general salto con ella y prometo ser su embajador y llevar el buen nombre allí por donde me toque navegar y al teniente general salto volar y fomentar cuantas propuestas salgan y recibamos de esta sociedad muchísimas gracias muchísimas gracias almirante nosotros somos los agradecidos y por eso hemos acordado de esta distinción ambos han sido absolutamente abiertos y colaboradores con todo lo que hemos hecho y de una forma además con una generosidad más allá de lo normal así que el agradecimiento que quede claro queda para siempre muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes aplausos